Música Yo sabía si como es pura memoria entonces se me hace muy fácil pero en la parte final no es porque es un poco habilidad y algo externo también es un nivel sobre todo memoria ya vuelvo otra vez para el botón ahora si ya esta si es que es muy fácil si tienes buena memoria 309 y 806 este es un total de 1125 gracias gracias